2018 ¡Aleluya! 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 ¡Que nos escuchen un aplauso para el rey de la febre! ¡La ronda! ¡La ronda Chino Casata! ¡La torre Santa Santa Santa! ¡Y en el aire! ¡Oye, cuñado, pero! ¡Usted se ve la chica que chora! ¡Dégrase, don padre, dégrase! ¡Así se puede acercar a los gafiados! ¡Y este ritmo de las chujeras! ¡Y los chujeras se inscribíen a los chajeros! ¡Aleluya! 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 De Guerrero, para ti, México, la Unión Americana y el mundo entero, de Don Santos de la Cruz. ¡Vamos, Chilacachapa! ¡Vamos, Chilacachapa! ¡Vamos, Chilacachapa! ¡Vamos, Chilacachapa! ¡Vamos, Chilacachapa! ¡Vamos, Chilacachapa! ¡La original! ¡La que hay en Estados Unidos! ¡No hay más, compadre! ¡La de Don Santos de la Cruz! ¡Venga! ¡Chilacachapa! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡ Nieto, bloomingos! ¡Azí como los has escuchado en varias partes! ¡Oy repalad! Los dos fascinantes de Rancho del Wizzache! ¡Venga, Iván González! ¡Los fascinantes de Rancho del Wizzache! ¡Un padre nuestro, y que sea lo que, Dios quiera! ¡Rancho el Huiz Archeros! ¡Fascinante, fascinante! ¡Señor, señores, aquí está! ¡El buen amigo Ibarra, los jóvenes! ¡Rancho el Huiz Archeros! ¡Y señor, los todos fascinantes! ¡Señor, señores, quiero pedirle a favor a los presentes, se despojen a los que veo, nos llames allá contigo, nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino, amén! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Que se escuche el aire! ¡Vamos con el ahorita Machado! ¡Iban de Ecuador, Hernán! ¡Cuidado! ¡No nos va a crecer ahí, ¡oli a mi frenzíos! ¡Abrado aquí viene! ¡Abrado aquí viene! ¡Abrado! ¡Estoy listo, con el amortiguador izquierdo! ¡Hua, la gente únicamente! ¡Toma aquí viene a la flea! ¡Venga, va, muchachos! ¡Dice! ¡Suéltale! ¡Me va a saltar! ¡Me va a saltar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se venía la cadena! ¡Aquí está bien, muchachos! ¡Suéltala! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Lo venga! ¡Aquí viene! ¡Fuelta! ¡Fuelta, señores! ¡Empere! ¡Ay, ay, ay, señoras, señores! ¡Ay, bueno! ¡Primero jugado! ¡Fuertísimo! ¡Aquí viene! ¡Se va a tener poder! ¡Porque viene el taliente! ¡Y se sabe defender! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!